Saludamos al alcalde de Estepona, José María García Urbano, aquí es de Madrid, Fitur. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Bueno, es un buen año para promoción de turística. ¿Qué propuesta trae este año? Pues Estepona trae un gran proyecto, un gran proyecto turístico. Es en la zona oeste de la ciudad, donde hay un terreno privilegiado, con unas vistas fantásticas hacia el mar y hacia la sierra. Y en él se va a desarrollar un proyecto hotelero y un complejo deportivo de primer nivel. Es un proyecto que va en la línea de lo que hemos hecho en Estepona. Una ciudad sostenible, una ciudad con calidad de vida. Y por tanto, este proyecto que lo abandena la empresa Globalia, una empresa implantada, relacionada con el sector turístico, de hoteles, de líneas aéreas, pues es el proyecto principal que traemos a esta feria. ¿Quiere usted que un buen año para promocionar el turismo en Estepona? Hombre, todo el mundo estaba deseando que la normalidad llegara. Estamos ya a punto de conseguirlo. Y lo que puedo decir es que 2021 para nosotros ha sido un buen año. Que 2021 hemos tenido más de 100.000 pernoctaciones de media mensual, 260.000 en el mes de agosto. Y por tanto, es un modelo de ciudad en el que se puede venir a disfrutar de Estepona durante todos los días, todos los meses del año. Estepona no solamente de playa, cultura, gastronomía y mucho más, ¿no, Ricardo? Estepona hay mucho más y la mejor prueba para comprobarlo es venir a nuestra ciudad. Muchísimas gracias, feliz estancia. Igualmente, gracias.